Café Esotérico, con Pamela Ruiz, llega gracias a Aromatienda, Esencias y Aromas, Instituto de Aromaterapia y Centro de Meditación, Parque Holístico. ¿Qué tal? Buenos días, soy Pamela Ruiz para darles la bienvenida a Café Esotérico. Ustedes saben que una de las razones por qué llamé Café Esotérico fue porque quería realmente reunirme con gente amiga para hablar sobre temas holísticos, sobre temas esotéricos. Y qué lindo, porque hoy día aquí tengo a una gran amiga, quien es Úrsula Piaggio. Ya todos ustedes la conocen, no tienen mucho tema de presentación. Úrsula, querida, muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Gracias a ti, Pamela, por invitarme. Estás regia. Para empezar, estás regia. Así que cuéntame, ahora tú ya estás dirigiendo totalmente tu centro Ser Cristal. Sí, trabajo en mi propio espacio, con toda la libertad del mundo, para poder seguir haciendo el camino. Pero antes de comenzar a contar todas estas terapias holísticas que tú manejas, los cursos, yo he seguido un curso contigo, así que yo puedo dar fe realmente en la calidad de persona, de terapeuta, porque en la vida algo que me he enseñado en los últimos cinco o seis años que ya estoy más metido en este mundo espiritual, vibracional, es que son... No quiero, tal vez, ser muy fuerte con lo que voy a decir, pero tenemos que ser coherentes con lo que nosotros vamos haciendo y con lo que nosotros vamos propagando y también nuestra propia actitud. Y tú eres una de esas mujeres, Úrsula, realmente. Bueno, sí, siempre he tenido la... Es como la fuerza, ¿no? De cada cosa que iba integrando en este camino era manifestarla. O sea, no es estudiar una cosa, decirle a los alumnos una cosa y vivir otra. Un poco mi trabajo ha sido hacer el camino, ¿no? Realmente ir haciendo el camino. Y mi proceso ha ido en un avance en donde se me han presentado situaciones que eran las que iba sanando en las personas. O sea, eso es lo increíble. Cuando uno atraviesa puertas, cuando uno rompe barreras y cuando uno simplemente es, es como que vas haciendo lo mismo que predicas. O sea, tiene que haber coherencia en lo que uno hace. Y lo que hablaba el otro día con un amigo, ¿no? O sea, ya estamos en un tiempo maravilloso en la tierra donde tenemos que manifestarnos en toda la luz que somos. O sea, tenemos que ser quienes realmente somos. O sea, ya salir de ese yo ego que nos decía no puedes, no quieres, se estila, se acostumbra. Pero, Úrsula, ¿por qué no nos la creemos? ¿Dónde está esa conexión con Dios? ¿Dónde está esa fe que deberíamos tener? Es correcto. O sea, es un poco, como comentábamos un ratito antes, ¿no? Como comentábamos. O sea, cuando tú estás en la lucha, estás queriendo convencer a todo el mundo de lo que haces, estás queriendo discutir con las personas para que entiendan tu punto de vista, de qué estamos queriendo convencer a la gente, de qué estamos queriendo convencernos nosotros mismos. O sea, en el momento que estamos realmente conectados con esa divinidad que está dentro de nosotros, en este momento, simplemente caminamos. Porque sabemos que las cosas son perfectas. Sin dejar de hacer, o sea, porque no es el tema del estoy tirada de mi cama esperando que las cosas caigan, ¿no? O sea, es haciendo, pero con la certeza de que las cosas se mueven como deben moverse. Y permitiendo que las cosas que suceden, por más fuertes que a nuestro ego les parezca, son perfectas para tu proceso. Y lo que tu alma eligió, por eso me fascina trabajar en el plan del alma, que son los tan conocidos ahora registros akáshicos. Porque es como si nosotros estuviéramos en este plano en una octava. Las notas musicales se reproducen hasta el infinito por octavas. De do así, y suben, y suben, y bajan, y bajan. Son octavas infinitas, como los números. Nosotros estamos en una octava, existiendo aquí en el plano concreto. Pero nuestro cuerpo se expande y se expande hasta la siguiente octava, que es el plano de nuestro espíritu, de nuestro yo espíritu. ¿Qué es lo que se está integrando aquí? Por eso decimos, está cambiando el tono. ¿Qué es que está cambiando el tono? Que se está haciendo más armónico. Que al integrarse esa vibración superior a esta, van a haber más tonos, van a vibrar más tonos. La conciencia se está elevando. Entonces, ¿desde qué lugar estamos caminando? Desde ese yo espíritu que sabe por qué Úrsula está en la tierra, por qué eligió el camino espiritual, por qué eligió entregar, por qué eligió enseñar, por qué eligió no ser una cantante lírica en un teatro lírico, sino entregar a través de su voz a nación. Pero eso lo sabe mi espíritu, el ser que yo soy. Mi yo ego puede decir por qué no llegué a ser cantante, por qué no hice esto, y si piensan de mí lo otro, y tienen que reconocerme. Entonces, yo siento que el momento maravilloso que estamos viviendo ahora es instalarnos en esa octava que se está integrando aquí. Y lo loco es que ya está en la tierra. O sea, esa es la vibración que recibimos. Todo funciona por resonancia, como les decía a los chicos de la formación de Hanna. Todo es resonancia y es matemático. Yo emito algo, atraigo lo mismo. Yo digo algo o siento algo y mi vibración emocional va a atraer lo mismo a mí. Por eso, a propósito, hoy día no te he traído ningún cuenco, porque sentía que teníamos que conversar. Para poder, que la gente pueda escuchar mejor la comunicación, que teníamos que dar el mensaje. Porque quiero recordarles, para quienes no saben, que Úrsula también canaliza. ¿Hace cuánto tiempo Úrsula canaliza? Ya van a ser ocho años. Que canalizo directamente van a ser ocho años. Yo todo lo que entrego, yo simplemente transmito lo que mis guías quieren dar a conocer. O sea, lo loco es que veo muchas personas que canalizan de Estados Unidos, de Europa, quienes respeto muchísimo. Pero bien hay un dicho que dice, no hay profeta en su tierra. Yo vengo haciendo esta misma entrega hace ocho años. Y cada vez es más directa. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo Úrsula se da cuenta? Porque todos sabemos que Úrsula tiene una voz preciosa. Ah, te he traído el nuevo Ave María que grabé ya hace un año. Ahí está grabado. Ah, sí, de aquí lo vamos a complementar. Y lo que les comentaba, Úrsula tiene una voz maravillosa. ¿Qué tono de voz tienes? Soprano lírica. Soprano lírica. Y ha tenido formación. Entonces, ¿en qué momento Úrsula decide dejar a un lado tal vez la actividad musical para dedicar esta voz tan maravillosa que tiene al mundo espiritual? El estudio místico inició mucho antes. O sea, yo estudié canto lírico desde los once años. Tengo 51, saca números. Pero por doble. ¿No? Bueno, y esto, el estudio espiritual, la búsqueda de mí misma empezó hace más o menos unos 20 años. Nunca dejé de cantar, pero nunca imaginé que pudiera unificar ese amor, esa pasión que tengo por la voz y por la música a lo que yo iba a hacer. Empecé con Reiki, ángeles, astrología. O sea, cuál esponjita empecé a captar en tierra toda la enseñanza. Todos empezamos así. Y la instrucción que se me presentaba, Reiki, en fin. Yo empecé a entregar, mis primeras entregas fueron de meditaciones guiadas. O sea, trabajaba, yo he sido instructora de spinning, una de las primeras personas que arrancó con spinning en Lima. Y parece ser que el hablar por el micro hacía que despertara en mí cosas que venían de mi alma. O sea, fue muy loco porque fueron más de 20 años que todo esto se empezó a dar. Era como si se estaba cocinando algo. Yo no tenía ni idea. O sea, si a mí me hubieran dicho en ese momento todo lo que iba a vivir. Antes decía, antes decía, hubiera salido corriendo. Ahora digo, hubiera entrado con más ganas. Porque no me arrepiento de absolutamente nada. Entiendo, porque a mí me pasó. Si a mí alguien hace, yo tengo que decir por menos de 10 años, que me iba a terminar dedicando a hacer aromaterapia, perfumería, ya como un negocio, como una manera de vida, y que iba a terminar dirigiendo un programa de televisión, ni yo misma me lo hubiera creído. Pero fíjate, así es la vida. Y es como te va llevando. Y bueno, yo siento que lo primero fueron todos los estudios espirituales. O sea, toda la parte teórica, el descubrir el poder que uno tenía, que alguien te dijera, tienes poder para cambiar tu vida. Cosas que no entraban en mi cerebro. Soy capricornio, con ascendente en Aries. O sea, que más, digamos, viendo, viendo y tocando, no había. Entonces, hace ocho años viví un momento y una gran decisión en mi vida, un cambio en mi vida. Y en ese momento fue que, después de ya tener toda la información, ya tenía los cuencos. Ya los tenía. Llegó todo esto. O sea, un maestro se me presentó y me dijo, ¿Aceptas y asumes tu proceso? Un poco sin saber qué estaba diciendo, dije, sí. O sea, en ese momento no sabía. Pero nunca tuve miedo. O sea, siempre sentí que era parte mía. Y desde ese momento, canalizo para toda la hermandad blanca, pero básicamente son cuatro o cinco maestros los que siempre están hablando a través mío. Bueno, Ursula tiene un cuenco de cristal de rubí. Y tengo uno transparente también ahora. ¿Ah, sí? Sí, pues lo llevé a la feriolista. Ah, verdad, tienes razón. Llevé los dos. Y es una maravilla. Pero ya eso será motivo para que nuevamente tengas que regresar. Registros akáshicos. Tú antes comentaste sobre los registros akáshicos. ¿Qué vendrían a ser? Claro, lo que pasa es que, recuerdas que hace un rato hablamos del yo espíritu, ¿sí? Ese ser que somos nosotros mismos, pero que hasta hace un poco de años, hasta el cambio real de energía, sobre todo hasta el final del año pasado, era como si un velo nos separara de esa octava superior. Ese velo se ha descorrido, como todos los velos. Entonces, es en nuestro yo espíritu, o en el centro de nuestra ADN, donde tenemos registrado todo lo que hemos experimentado como seres en la Tierra. En nuestro registro individual, porque hay un registro planetario, y así hasta el infinito, donde está registrado todo lo que existe. Es como la caja negra del barco, donde se registra absolutamente todo. Entonces, muchas veces una persona, desde el yo ego, yo quiero tal cosa. Y lucha y patalea por tal cosa, y la tal cosa no se da, porque en su libro de vida no lo eligió. Entonces, entrar a la lectura de registros acásticos... en su libro de vida no lo eligió. Nosotros elegimos... ¿Cuál va a ser nuestro libro de vida? Todo. Antes de... Es nuestro yo espíritu quien elige todo el proceso de esta vida. Asistido por todos nuestros guardianes y guías. ¿Sí? O sea, cada alma, antes de encarnar, elige todo lo que ha de vivir para llegar al tono vibratorio en el que tiene que estar en esta vida. Esto es un juego. O sea, todo se elige en el plano de la gestación. Y ahí entra el árbol de la vida también, que es el otro taller que entrego. El plano de la gestación es el plano concreto, lo real. Aunque nuestros ojos humanos no lo vean, es el 99% de todo lo que existe. Nosotros estamos en el plano ilusorio. Aquí, en el plano concreto, es apenas el 1%. Nosotros podremos realmente co-crear nuestra vida cuando estemos realmente conectados a nuestro yo espíritu. Entonces, los regitos akashicos nos ayudan a entender muchas veces por qué las cosas no se dan. Es correcto. Además, lo maravilloso de esto y por eso, al comienzo me resistía un poco a hacer lecturas de registros. ¿Pueden haber registros que son personales o registros que son del mundo? Es correcto. Es que, claro, primero está el registro individual, después el registro total de la Tierra que está en el centro de la Tierra. ¿El que se llama el colectivo? Claro. Después el registro de todos los planetas, el registro de todos los universos. Es como los números y como los tonos. Es infinito. Cada plano de conciencia tiene un registro común y cada uno de nosotros que es como un universo tiene en su ADN grabado ese registro individual. Úrsula, cuando nosotros hablamos de ese registro colectivo, es por eso que a veces hay información que le puede llegar a varias personas en el planeta en el mismo momento, pero a lo mejor solamente una persona si lo llega como a captar la información y otras personas no le hacen caso. Porque es que muchas personas van caminando por la vida como cuando los caballitos corren con una venda aquí y no quieren verlo evidente. En este momento todo se está descorriendo. Estamos en un momento de una vibración tan elevada que si estamos centrados va a llegar la información. Serapis Bey siempre dice que todos debemos canalizar. Serapis Bey. Es un maestro del rayo blanco. Del rayo blanco el que dirige la ascensión. A ver, rayo blanco dirige la ascensión. O sea, ¿hay diferentes rayos? Son siete rayos divinos para la Tierra. Bueno, son más porque hay muchos más seres de luz y hay muchos más elevados pero los que hemos trabajado en la Tierra son siete. ¿Son casi los mismos colores de los chakras? Son los colores claros. O sea, finalmente hay toda una relación. Todo es lo mismo. Todo es uno. Pero al menos una relación entre chakras, colores. Hay otros rayos. Astros, planetas. O sea, si estamos hablando de doce filamentos de ADN, cada uno de estos filamentos está conectado a un arcángel y está conectado a una vibración armónica que te permite despertar esa partecita de ti. Es como nuestra plantilla divina. Y ahora, si me lo traduces, ¿cómo lo podríamos...? Nuestra plantilla divina es ese patrón energético donde está grabado todo lo que nosotros hemos venido a vivir aquí. Es como cuando tú haces esto, tú vas a hacer esta taza, hacen primero el patrón de la taza para luego crear la taza. Igual nosotros tenemos una plantilla divina en nuestro yo espíritu con todo lo que este ser ha venido a manifestar a la tierra. Entonces, lo creo en mi yo espíritu y de ahí se manifiesta. O sea, yo sueño la taza en mi yo espíritu, la visualizo en todo mi plano de luz y en el plano concreto cuando estoy conectada, la taza se crea. O sea, todo se crea en ese plano en la octava superior. Ese es el plano de la creación, de la gestación. Úrsula, o sea, que si nosotros tenemos un plan, nosotros podemos irnos por cualquier camino pero vamos a terminar haciendo nuestro plan. Sea a los 10, a los 50, a los 100 años. O en otra vida. Pero hasta que no lo hagas. Entonces, cuando tú dabas el curso de registros akashicos y había uno que yo seguí que fue de reconexión de ADN. Desde la voz. Allí, cuando hablábamos de las 12 hebras del ADN que se... Porque te acuerdas que íbamos haciendo meditación. Íbamos subiendo por cada uno de los 12 chakras que son las 12 hebras. Entonces, lo que estábamos haciendo era encontrarnos... Ir abriendo. Ir abriendo. Ir abriendo. ¿Cuáles son los cursos que ahorita estás dando? Los talleres. En este momento, en este momento estoy trabajando la sanación cristal que es una especie de reiki cristal. O sea, es activar la energía de la sanación para poderla irradiar. El árbol de la vida que es el mapa de nuestras fuerzas. ¿El árbol de la vida es el cábala? Sí. Ya. O sea, si hablamos de cábala, hablamos de nuestro mapa de ruta. Siempre nos dicen, tendríamos que tener un mapa de ruta. El árbol de la vida es el mapa de ruta. Ahí están grabadas como energías todas nuestras virtudes. Entonces, imagínate, si yo tengo activas las virtudes, ¿cómo no las manifiesto? O sea, son energía. Son energía que yo puedo manifestar. Entonces, es un tema largo para otro día. O sea, es fascinante. ¿Ese curso me interesa? Es fascinante. ¿Ahorita está abierto el curso? Cuando me lo piden, lo doy. No podemos armar uno si quieres. ¿Estamos hablando de cuántas horas? En todo un día. Ya. Es todo un día o dos mañanas largas. Porque, claro, yo he escuchado hablar mucho del árbol de la vida que incluso tiene una forma que hagan uno Y lo loco y lo fascinante, claro, y lo fascinante, lo que pasa es que el pedido de los guías fue que me centrara en las fuerzas. O sea, que no me dispersara ni a nombres cabalísticos. La idea no es entregar cabalá. La idea es que las personas integren cada una de las fuerzas que tienen para resolver su vida y avanzar en el camino. Entonces, cada una de las fuerzas está conectada a una hebra del ADN. O sea, todo está unido. O sea, yo intento que en mis entregas las personas reciban las herramientas que les pueden servirles en la vida. En vez de llenarles la idea o la mente de ideas de yo estudié mucho, estoy elevado espiritualmente. No, que realmente empiecen a transformar su vida. ¿Cuáles son los nuevos proyectos de Úrsula Piaggio? Como directora ya de Ser Cristal. Continuar el camino para mí. Seguir entregando lo que corresponde entregar en su momento. O sea, seguir recibiendo la información. Estoy escribiendo nuevamente. Seguir recibiendo la información y seguir acompañando. Esa es la idea. Sí, porque tú me estabas comentando de que los últimos meses también como que has estado más conectada y has comenzado a recibir mayor canalización. Mucha información. Por eso es que la idea de nuevamente comenzar a escribir. Es la orden que me han dado los guías, ¿no? De que tengo que empezar ya a escribir más información porque la energía ha cambiado. La energía va cambiando constantemente y todo se va acomodando a un nuevo tono. Y también estamos, bueno, tú sabes que yo trabajo también en talleres y en entregas con Karen Forrest. Ay, justo te iba a decir. Ya dos veces estamos tratando de ubicar a Karen Forrest. Estaba fuera de Lima. Que es linda también. Muy amiga de Úrsula. Y creo que tienen un proyecto juntas. Trabajamos como Fuego y Cristal. Y bueno, eso ya te lo comentaremos juntas. Pero sí, sí lo que viene es, hace mucho tiempo las dos sentimos que queremos entregar sanaciones grupales. Entonces, en muy poco tiempo ya te comentaré, vamos a empezar a hacer sanaciones a grupos de gente a muy bajo costo. Bueno, ya tendré, será oportunidad para que vengan y a ver si me traen un cuenco de rubí y otro tal de gente. Yo te lo traigo. Yo te lo traigo. Úrsula, ¿dónde te encontramos? ¿Teléfonos? ¿Facebook? Sí, me encuentran en Ser Cristal U-R-Z, o sea, Ser Cristal Junto U-R-Z en Facebook. Me encuentran en U-R-P-I-A-Y-O P-I-A-G-G-I-O U-R-P-I-A-Y-O arroba gmail.com y los teléfonos es el 994142577 o el 4451222. Bueno, todos los créditos van a salir en la pantalla, así que encantada, Úrsula. Yo estoy feliz contigo. Realmente, siempre conversar contigo. Yo le digo a Úrsula en broma y que es cierto, entre nos, yo necesito un diccionario para poder conversar con esta mujer. Y por eso que te tengo que estar diciendo, a ver, traduce. Y eso que estoy hablando más en... Así que ya saben, cuando el próximo libro hay que, voy a hacerte recordar vocabulario al final. No, para poder... Karen es la que me aterriza las cosas. Ah, bueno. Sí, realmente, eso es lo lindo. Hay mucha gente que te quiere, Úrsula, mucha gente que te respeta. Yo realmente me siento muy, muy honrada de ser amiga tuya. Hemos hecho varios proyectos juntos y espero que hagamos muchos proyectos más. Es una mujer que realmente es una mujer sota. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pabri. Sí, por mi lado, más bien, ya nos estaremos encontrando en otro programa. Aquí, por supuesto, Café Esotérico en Holística Televisión. Y antes de olvidarme, me estaba olvidando, Café Esotérico, por supuesto, es auspiciado por la Aromatienda Esencias y Aromas. Ustedes pueden ubicar Esencias y Aromas en Calle San Martín, 432, Oficina 203, Miraflores, o, mayor información, fácil, página web, www.esenciasyaromas.com, o si no, ubícanos en Facebook. Así que ya saben, nos encontramos en el próximo programa de Café Esotérico. Gracias.